A playa del Carmen Lo siento, a playa del Carmen me voy a cantar Venir y venirle en las olas, a esta piota se mira a morar Y el paisaje tan bello y grandioso, que se divisa en el ancho mar Como Quintana Rooense les digo, que a todo mundo le quiero recordar Que todos esos lugares tan bellos, nunca, nunca los voy a olvidar Venir y venirle en las olas, a esta piota se mira a morar Y el paisaje tan bello y grandioso, que se divisa en el ancho mar Como Quintana Rooense les digo, que a todo mundo le quiero recordar Que todos esos lugares tan bellos, nunca, nunca los voy a olvidar Y el paisaje tan bello y grandioso, que se divisa en el ancho mar Y el paisaje tan bello y grandioso, que se divisa en el ancho mar